y en tiempo de deportes en onda fuerte aventura nos vamos a por la copa sí sí tal cual a por la copa bueno tenemos el primer asalto este fin de semana concretamente el domingo a las 12 del mediodía en taiche pero vamos a dejar las cosas bien tranquilitas por lo menos cómodas para el partido de vuelta de la próxima semana de qué hablamos pues hablamos de la copa preferente de fútbol sala donde los salares va en busca del segundo título de la temporada en el equipo absoluto ya están casi casi que preparando la tercera división para el año que viene pero antes hay que disputar esta final a la que han llegado muy meritoria y merecidamente y si los jugadores están nerviosos la afición que por cierto va a ser espectacular el apoyo que va a tener el equipo en la isla de fuerte aventura la afición también está nerviosa pues imagínense cómo está el entrenador que no se puede ni estar quieto que desde que ha entrado en este estudio no para de moverse y decir no porque tengo que hacer esto porque tengo que hacer lo otro porque tengo que estar vamos a ver señor soto relájese un ratito aquí delante del micro muy buenas buenas que estamos a la final estamos estamos por fin estamos y como le digo a los chicos las finales no sólo se llegan sino se ganan efectivamente hay que llegar pero hay que ganarlas hay que ganarlas sí aquí el subcampeón no se acuerda nadie y además a doble partido sí es una circunstancia que nunca lo he entendido semifinales a partido único y final a ida y vuelta nos dicen que es por el equipo que hay de fuerte aventura y guardo partidos pero vamos habrá que jugarla nombre hay que jugarla y jugarla bien y yo decía con un apoyo importante por parte de la afición pues mi holanda llevo una semana que estamos en la nube no esperaba está esta tanta influencia de público porque tenemos yo pedí una guagua para 40 personas para el equipo de fútbol y un par de padres y madres tuve comentar las 60 personas y acabo de cerrar las plazas porque se queda gente fuera y vamos la afición va a tope para allá qué bonito es poder decir que va a tener el apoyo de la afición en la isla de lanzarote este próximo domingo y qué bonito lo siento por aquellos que se han quedado sin plaza de verdad que lo siento pero qué bonito es decir que se nos ha quedado gente fuera pues sí es una pena la verdad que y aparte que van gente en sus coches porque no gente que quiere ir y y van en sus coches y nos vemos allí en taille pero la verdad que nosotros no lo creemos ni los jugadores creo que son conscientes yo sé que hemos llegado a una final la final la jugamos nosotros los jugadores pero ellos no se dan cuenta que los que están detrás de todo esto también juegan la final sobre todo los familiares ellos están ahí yo este año he visto mucha influencia de público en el pabellón que es lo que yo buscaba cuando fiché en este equipo comentar el fútbol sala y que la afición para que vean que también hay otro tipo de deporte que se puede disputar y la gente que le guste porque lo ve y disfrutarlo por supuesto sobre todo disfrutarlo que para esto estamos aquí fíjense lo que son las cosas estamos en una gran final de la copa preferente por un lado doble partido el primero de ellos este domingo 12 de la mañana en el pabellón de taiche estamos intentando celebrar lo que es un segundo título porque la temporada ha sido redonda para el fútbol sala los salares después de la consecución del título de liga el ascenso a la tercera división estamos hablando de la bueno pues el apoyo del público que vamos a tener en lanzarote que seguro que vamos a tener también en el partido de vuelta yo sé una sorpresita pero no la puedo decir que hay una sorpresita pero me han dicho yolanda cállate no digas nada bueno pues yolanda no dice nada pero bueno que lo sepan que hay una sorpresa y todo ello después de un año no solamente muy intenso sino muy feliz después de cómo se han desarrollado los acontecimientos que bueno pues podemos redondear y culminar con esta copa si yolanda mira esto sigo diciendo que esto para mí y para el club un sueño un club de dos años de existencia en dos años que hemos cogido un título un ascenso la liga juvenil y ahora disputar la copa para nosotros es un sueño nosotros ni imaginábamos yo empecé el año pasado intentando para enseñar a niños que venían de fútbol porque como sabes bien aquí en fuerteventura no hay base de fútbol sala solamente estamos nosotros y el equipo del sur y hasta ahí hemos llegado empecé trabajando primer año para para adaptarme a lo que era fútbol sala y este año pues con mucha suerte y con mucho trabajo porque hay que mirar lo que hay detrás hay que ir a los entrenamientos hay que ver el compromiso que tienen estos chicos que yo me quedo loco y ahí estamos viendo y ahí estamos viendo precisamente la preparación de todo lo relacionado con esta fíjate esto es esta semana si pueden contar hay más de 20 personas entrenando a estas alturas de la liga que para mí pensaba que estaban cansados pero es que cada vez van a más y así un entrenador nunca quiere que se acaben los entrenamientos esto es un lujo ir a entrenar y ver está este tipo de personas estos son jueguitos que hacemos y la verdad que estoy muy orgulloso estos chicos y yo sé que sinceramente sé que estos niños lo van a dar todo y nos vamos a traer la copa fuerteventura los salares de fútbol sala que tiene este compromiso este próximo fin de semana que supone no solamente un éxito para ustedes sino también podemos añadir a todo ello que gracias a estos éxitos pueden fomentar el fútbol sala en la isla de fuerteventura si yo desde un principio lo que quería con un equipo fútbol sala para hacer para simplemente sacar base de fuerteventura como vivimos en su día con el tema de las selecciones canarias el tema de pabellones no hay nada que decir no ya estoy cansado de decirlo pero sigo diciendo que voy a seguir trabajando sobre todo a intentar en los colegios fomentar volver a las escuelas deportivas volver que lámpar nos deje sacar niños y hacer campeonatos entre colegios de no sólo fútbol sala a los manos no sé esto de cualquier modalidad exacto y trabajar porque aquí fuerteventura yo en lanzarote he visto cómo trabaja en la base que hay que hay liga de cadetes liga juvenil fuerteventura estamos muy atrasados en el fútbol sala efectivamente y me da mucha pena porque sigo diciendo que si no por lanzarote no habría fútbol sala fuerteventura y me da mucha rabia porque ahora viendo lo que yo he visto esta semana los padres familiares y la afición que va a ir para allá yo creo que eso hay que aprovecharlo y tenerlo muy en cuenta no sé quién tiene que mirar eso pero la verdad hay que mirarlo hay que mirarlo porque es una pena que esto se acabe así subimos a tercera se queda preferente atrás pero yo animo a los clubes de fuerteventura que formen un equipito preferente lanzarote y siga esto para que no se pierda el fútbol sala y sobre todo teniendo en cuenta la ilusión que tienen esos juveniles donde ustedes también han estado muy implicados y bueno con la consecución del título también y que eso es bueno pues que esos juveniles vayan creciendo también en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad plano deportivo estrictamente hemos visto ahí el número de jugadores que tiene pedro pablo soto para sacar adelante los partidos se le queda pequeña la cancha para todos esos jugadores por suerte que están tan implicados que aunque sea el mes de junio y estemos a las alturas de la temporada a la que estamos ahí están que no falla ni uno pero precisamente los tenemos a todos cuentas con todos pues yo pensaba que no que no me iba a costar hacer convocatoria pero esto ha sido un caso especial no me va a fallar ninguno acabo de hacer la convocatoria y otras veces hago la convocatoria y acabo de convocarlos a todos sólo puedo meter a 12 en la lista del árbitro y los demás se van a quedar apoyar el equipo voy a hacer la convocatoria ante a ille porque no hay ninguno que ahora mismo yo pueda decir que se quede fuera tanto juveniles como senios se han echado una semana pero ya quisiera yo meterlos a todos pero se quedarán cuatro fuera pero ese es el problema del míster pero bueno eso como asusta la cabeza que para eso es el míster directamente pero entonces te lo llevas a todos todos los 15 personas más los dos técnicos y los restantes que van en la boba atrás pero sí orgulloso de que puedan contar con toda la isla de fuerte aventura directamente para mí es un orgullo que puedan contar con los 15 fichas las 15 fichas que están federadas las 15 fichas van a lanzar a disputar la copa y espero que el próximo sábado cuente con esos 15 chicos otra vez y que me cueste convocar a los chicos pues esa bueno pues ese bendito hándicap que tiene el entrenador precisamente por eso bueno ya hemos desarrollado lo que es la competición liguera hemos estado ya en las eliminatorias de copa qué te esperas del rival pues mira el rival me espero que no es el mismo rival que la liga quiero decir que es el único equipo que nos ganó en liga en lanzarote han hecho dos refuerzos muy buenos para la copa están disputando y gracias a ellos dos creo que le ha hecho llegar a esta final pero nosotros no vamos a lo nuestro nosotros no miramos el rival si le he dicho a mis chicos que confianza cero hay que ir a disputar pero siempre con la palabra de que las finales no se juegan las finales se ganan si sigo repitiéndole que aquí del segundo no se acuerda nadie una final si llegamos hay que ganarla sí o sí lo bueno jugamos la final en casa el 24 sacando algo positivo allá una semana de entrenamiento duro y que celebrarlo contra nuestra afición ha dado una palabra clave mister cuando ha dicho confianza cero sí que es cierto que la trayectoria que ha llevado los salares a lo largo de toda la temporada no ha sido un camino de rosas porque no lo es porque hay que estar en la cancha hay que disputar los partidos y hay que ganarlos pero bueno sí que ha sido un referente a la hora de disputar la competición quizás sea la parte más complicada que tienen ahora mismo en el cuerpo técnico el que tengan los chicos en los pies en el suelo que no se crean más que nadie y que sepan que lo que usted dice que cuando hay que disputar una final hay que disputarla pero hay que ganarla exactamente yolanda desde el primer partido de la eliminatoria de copa que empecemos la liguilla jugarla yo tuve que hablar con ellos porque esto otro trabajo de hablar con los chicos con los yo me hablo individualmente con ellos y subir a tercera ganar la liga igual ellos creen o la afición o los que están por fuera se creen que es un camino fácil no es fácil ganar un partido de fútbol sala en preferente lanzarote un equipo que no ha disputado nunca una liga gente que ha venido de fútbol por repetir subiendo juveniles porque he tenido muchas bajas en la liga y así ni todo en la copa se lo había dicho confianza cero hemos venido perdiendo partidos hemos salido a remontarlo pero eso es el fruto del trabajo yolanda yo sigo diciéndolo yo sigo diciéndolo que lo que se refleja en lo que yo hago los entrenamientos los chicos me lo están demostrando en la cancha han sacado y por eso la confianza que tengo yo en ellos es yo le llamo mis guerreros somos una familia somos una familia porque no es difícil no es fácil decir en un equipo de fútbol somos una familia porque no sólo lo que hay dentro de la cancha sino lo que yo estoy viendo ahora por detrás es increíble yo llevo desde el año 92 creo jugando a fútbol sala y lo que yo he vivido en dos años en los alares ni lo he vivido nunca y creo que es muy difícil que lo vuelva a repetir fíjese lo que son las cosas estamos hablando de un equipo de reciente creación estamos hablando de una modalidad deportiva que no tiene bueno pues desgraciadamente no tiene tantos jugadores en la isla de Fuerteventura y eso lo estamos diciendo constantemente pero que nos está dando muchas alegrías y ahora me voy a poner yo en plan zasca que vamos a disfrutar al final que confianza cero eh cuidadito confianza cero porque hay que tener mucho respeto al rival como bien decíamos anteriormente y sobre todo bueno pues hay que disputar ese ese partido bueno pues entonces el domingo nos vamos tempranito si hoy y media salimos de de corralejo eh nos espera la guagua ahí con la afición y directamente para taille y a disfrutar el partido y y la vuelta el día 24 día 24 sábado a las 12 aquí en el pabellón que desde aquí hago un llamamiento para que de todo aquel que quiera jugar ver fútbol sala y apoyar a este equipo representativo de la isla una final que no se ve todos los días pues apoyar al equipo y bienvenido sea apoyar al equipo que va a estar muy pero que muy bien arropado lo sabemos en la isla de lanzarote en ese gran partido y bueno y me va a permitir eh claro disputamos la copa pero ustedes ya tienen que estar preparando lo que es la tercera pues sí bueno hemos estado además con lo que se mueve el señor soto me da la sensación de que quito no está hemos tenido conversaciones lo que pasa yolanda como siempre te lo he dicho estamos que si sí que si no sacar un filial pero el tema de los pabellones nos está poniendo la vida muy difícil y si no hacemos preferente lo digo desde aquí si no hacemos ver es porque no tenemos cancha para entrenar y no estoy dispuesto a volver a entrenar en cancha de pille porque no me porque no quiero y si tenemos que sacar al tercero y lo juvenil y dejar el preferente lo tendremos que hacer pero el problema son las canchas de de todas formas ustedes han estado muy itinerantes a lo largo de toda la temporada mucho porque menos en el salón de su casa yo creo que han entrenado en todos los lados en todo y jugado porque están corrales como han tenido que jugar puertos canchas de fabelos lloviendo con charco de agua bueno sí que le tengo que decir una cosa y me va a permitir que ahí me pongan la parte positiva de todo este trastorno porque es un trastorno realmente no tener un sitio donde entrenar no tener un sitio fijo donde jugar los partidos es un verdadero trastorno pero vamos a ver el lado positivo los salares antigua partidos en puerto nos hemos ido hasta corralejo bueno pues así difundimos y fomentamos un poquito más el fútbol sala pues sí por ese lado la verdad que sí y más en corralejo vamos a buscar el lado positivo a ese suplicio que tiene que pasar ya lo dije aquí en su momento yo si tengo que ir a jugar a jandía voy a jugar a jandía es que no quiero que acabe el fútbol sala en la isla la verdad lo que pasa que lo digo por las categorías que yo quiero hacer o la lógicamente es que es muy importante tener un vez para un equipo de tercera que yo pueda sacar chicos de ahí no es lo mismo que tú lleves un vez y lo prepares que sacar niños juveniles que como tú bien sabes en puerto aventura es muy difícil complicados juveniles pero nosotros vamos a por ello pues a por ello y aquí estaremos para seguir apoyándolo bueno pero lo más inmediato este domingo tenemos partido de ida de la gran final de la copa preferente y por supuesto que vamos a estar muy pendientes de todo absolutamente todo lo que haga el equipo de los salares que yo no me canso de darle las gracias mister yolanda si me permite que tengo que decirlo porque quiero agradecer que va a decir la sorpresa no 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 quiero agradecer porque no sólo el equipo sino que por detrás hemos estado otra semana desde aquí no quiero nombrarlos a todos pero la gente que más me ha ayudado quiero nombrar de aquí a ángela ángela a mi niña lidia ya ya paola que es lo que me están ayudando a todo este tema de aficiones de guagua de la verdad que me han hecho una ayuda impresionante son padres de familiares de jugadores y si no son por ella y gracias a ellos fomentado la lo que es la afición y van a ir con todo pidiéndome tambores globos y la verdad que para nosotros un equipo es vital que tengamos esta gente detrás así que desde aquí agradecerle la verdad la ayuda que me han hecho y esperemos gratificar pues con el título de copa pues seguro que sí y desde aquí también desde onda fuerte aventura por supuesto que agradecemos ese apoyo y esa ayuda para que toda la gente pueda estar con el equipo en la isla de lanzarote mucha suerte y más para el partido y el domingo contamos el buen resultado que se tiene que traer porque claro hay que disputar la ida y luego la vuelta te llegará un whatsapp seguro no no lo dudo no no es es disciplinado para todo hasta incluso para informar es disciplinado el míster hasta para eso suerte y un abrazo enorme a toda la familia de los salares punto y seguido a la información deportiva en onda fuerte aventura hasta aquí hemos llegado en el día de hoy y ya lo saben punto y seguido porque pues porque a lo largo de todo el fin de semana van a estar cumplido y cumplidamente informados de todo lo que ocurre en materia competitiva y ya lo saben el lunes volvemos aquí en onda fuerte aventura en deportes gracias por estar ahí buenas tardes